La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta al exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández, por el delito de celebración indebida de contrato. En un operativo policial en Bosconia, Fernández fue capturado en cumplimiento de una orden de captura vigente, poniendo fin a su situación de libertad. En un operativo de registro y control realizado por la Policía Nacional en el municipio de Bosconia, fue capturado el exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández Maestre. La detención se produjo tras una orden judicial vigente emitida por el juzgado penal con funciones de garantías. Número 4 de Valledupar, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Fernández Maestre, quien fue alcalde de Valledupar durante el periodo 2009 a 2011, fue trasladado a la estación de policía de Bosconia, con el fin de ampliar su proceso judicial con la intervención del personal de la Sijín de Valledupar. El exmandatario Vallenato cuenta con varios procesos judiciales en su contra. Uno de los casos más relevantes es la presunta irregularidad cometida al firmar un convenio para la construcción de una obra en el corregimiento de Huacoche, al norte de Valledupar. Además, en 2020, el juzgado cuarto penal del circuito, con funciones de conocimiento de Valledupar, le impuso una condena de cinco años y tres meses de prisión. Esta sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Valledupar, se debió a la celebración directa de un contrato millonario con una empresa inadecuada para la capacitación de la población indígena Aruaca, un proyecto que costó al municipio 452 millones 200 mil millones. Otro de los casos que envuelven a Fernández Maestre es el controvertido empréstito de 36 mil millones de pesos que fueron destinados a la empresa de servicios públicos de Valledupar, EMDUPAR. Este monto fue solicitado con el aval del Consejo de Valledupar para obras de acueducto y alcantarillado, las cuales no fueron culminadas a satisfacción.